Y pese a ser parte de la población menos afectada por la COVID-19 en un inicio, a hoy, ahora, decenas de adolescentes y niños están luchando contra este virus en el hospital del niño. El aumento de estos contagios tendría relación con las nuevas variantes. Conectado a un respirador artificial, este menor de 17 años lucha por vencer a la COVID-19. Es una de las decenas de casos de adolescentes y niños cuyos contagios han ido en aumento en las últimas semanas y que ahora tienden a complicarse al punto de necesitar hospitalización. Tenemos un paciente de 17 años que ha tenido complicaciones respiratorias severas. Un compromiso pulmonar de aproximadamente el 70%. Tiene como único factor asociado la obesidad. Junto al doctor Franklin Mendoza ingresamos a la unidad de cuidados intensivos del hospital del niño de San Borja. Aquí ya no quedan más camas UCI disponibles. Pero ahora estamos observando pacientes de la población adolescente que sin factores de riesgo ya están llegando a cuidados intensivos con compromiso respiratorio. Este aumento de casos tendría relación con las variantes del coronavirus y con las salidas y reuniones en que habrían participado los menores. Ya el niño, ahora sí, no solamente es un vector, eso se une la infectividad y la letalidad. Para los especialistas, en el caso de los niños, una fiebre podría ser un indicador de coronavirus. Antes de la pandemia, un niño con fiebre podía tener un problema en la garganta, un problema urinario, podría tener una otitis, pero hoy en día un niño con fiebre primero hay que pensar en COVID. El doctor Carlos Álvarez destaca que la pandemia también habría contribuido al aumento de los casos asociados a un síndrome parecido al Kawasaki, enfermedad que causa inflamación en los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Van a presentar, además de la fiebre, ojo rojo, una lengua muy roja que semeja a una fresa. Los labios también están enrojecidos. Hay hinchazón de las palmas y las plantas de los pies. A todo esto se suma una erupción cutánea. Los médicos se exhortan a no relajar los cuidados en casa. De lo contrario, pronto los establecimientos pediátricos podrían tener los mismos problemas que otros hospitales. Tenemos que entender que los niños, los adolescentes no son inmunes a la COVID-19. Y si en la primera ola hablábamos que la posibilidad de que los síntomas se agravaran fueran mínimos, ahora en esta segunda ola estamos viendo que los contagios han subido. La carga viral de las nuevas variantes es muy fuerte. Y eso hace que muchas personas terminen desarrollando la enfermedad. Puede ser que haya, además, si nosotros tenemos niños en casa, adolescentes en casa, que son parte del grupo de riesgo, sabemos que hay muchos adolescentes que tienen problemas de azúcar, por ejemplo, que tienen problemas asociados al peso. Si conocemos a nuestros hijos y que están en uno de esos grupos de riesgo, tenemos que cuidarlos mucho más. Otra de las razones por las cuales se ha incrementado el contagio en este grupo está asociado a las vacaciones. Lamentablemente ahora que no hay clases virtuales, los chicos tienen menos cosas que hacer. Los más chiquitos se tienen que quedar en casa porque dependen de los papás que los saquen. Pero los adolescentes, que ya se mueven solos, en muchos casos, quieren juntarse con los amigos, el lugar es permitido todavía. A partir del 31 en zonas extremas, los aforos en centros comerciales, por ejemplo, van a ser 0%. En restaurantes también 0%. Pero ahora, por lo menos hasta mañana, sí pueden ir a centros comerciales y juntarse, sí pueden estar en otro tipo de espacios. Y eso hace, lamentablemente, que el contagio se incremente porque no siempre los chicos mantienen la mascarilla, no siempre mantienen las medidas de distanciamiento social. Porque a pesar de que los adolescentes se sientan grandes, siguen siendo pequeños, siguen necesitando la guía de papá y de mamá. Y lamentablemente estamos viendo casos muy tristes que están en estos momentos luchando por su vida, haciendo esfuerzos tremendos para salir adelante en medio de una situación compleja. Son imágenes desde el Hospital del Niño en San Borja, veíamos en el Hospital de Breña también un panorama similar. Y tengamos que tener en cuenta algo. Entubar a un pequeñito, entubar a un adolescente, no es lo mismo que entubar a un adulto. Se requiere un equipo todavía mucho más especializado. Una especialización que no siempre tenemos. Si estamos sufriendo con las camas UCI a nivel nacional, imagínense cómo estamos sufriendo con los equipos de hospitalización e incluso entubar a este grupo que requiere un personal, como les digo, mucho más especializado. Ojalá que todos se recupere, porque no hay nada más triste, más terrible, que perder a un pequeño que recién comienza a vivir.